El delantero del PSG Neymar Jr. dejó París y voló a Brasil donde se resguardará en su casa una lujosa mansión. Según el medio brasileño Globospor, el exjugador del Barcelona se cuidará en un complejo que compró en Mangarativa, al sur del estado de Río de Janeiro, previo a su participación en los Juegos Olímpicos de 2016. El polémico futbolista se aislará con todas las comunidades como dos albercas, una climatizada y otra al aire libre, en el puerto, seis habitaciones de sauna, spa, jacuzzi, mesa de pool, una cancha de tenis y un gimnasio equipado. Con 10.000 metros cuadrados, Neymar no tiene necesidad de salir de su hogar, ya que se seguirá entrenando para mantener su nivel y seguir las indicaciones del PSG, que superó los octavos de final de la Champions y se mantiene en la cima de la Ligue 1. Brasil es la nación más afectada de Latinoamérica por el coronavirus, con 428 casos confirmados y 4 muertos.